Que obole pinches confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rook Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confis les traigo una partiduca que pues bueno, la verdad estuvo buenarda y pues bueno, obviamente ya saben que estas partidas son en modalidad de ranked o bueno, como todos la conocemos, clasificatorias y pues bueno, la verdad es de que estuvo muy muy buena la partida de hecho estuve jugando con un seguidor que por cierto le mando un super saludote a mi buen amigo ahí el Repollo Noob que pues bueno, la verdad me dio un super carry confis de verdad, me dio un maldito super carry y la verdad es de que, pues bueno, hay que reconocerlo y ya saben que yo siempre reconozco cuando un jugador juega chido así es de que, pues bueno, la verdad es de que ahí el compi del Repollo pues bueno, la verdad es que se rifaba muy bien o se rifó muy bien en las partidas la verdad es de que ya en las últimas partidas nos tocaron equipos muy muy buenos sinceramente nos tocaron equipos muy muy buenos donde pues bueno, lamentablemente ni él ni yo pudimos hacer algo literal chico nos fuimos nada más en cero kills bueno, yo me fui con una él se fue en ceros pero aún así de todas maneras la verdad es que no nos dejaban hacer absolutamente nada y eso que íbamos los dos confis íbamos los dos y aún así no la pelábamos perro íbamos los dos y aún así no podíamos pero bueno en fin la verdad es de que me encantan ese tipo de partidas porque aprendes muchísimo pero bueno en fin chicos espero que les guste lo que es esta partidita que por la verdad es de que me dio super carry estuvo muy muy chida y pues bueno ahora sí que qué les puedo decir ya ustedes dirán opinarán y criticarán y pues bueno ya saben que todo eso va aquí abajo en los comentarios obviamente con todo respeto cracks que ya saben que me gusta leer sus comentarios aunque sean poquitos no importa y pues bueno espero me puedan apoyar con ese like venos y perro con ese va like todo venos y ya saben que ayuda muchísimo a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo perro así es de que pues bueno chicos espero me puedan apoyar con ese like y pues bueno ya saben que me ayuda también a crecer y a llegar a más personetas así es de que pues bueno para qué tanto desmadre señores los dejo con la partida espero que les guste besito en su nalga derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team qué rico lino crack move here go here go here enemy spotted bomb's armed vale El vendedor de órgano. ¡Qué buena, repollo! Dame dos, dice el Vegas. Por si uno no funciona, pues ya tengo el otro, dice. ¡Buenas, güey! ¡Muy buenas, güey! ¡No más, güey! ¡Buenas, güey! ¡Qué buena, confí! ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Muy bueno! ¡Por el otro lado, confi! ¡Buena, güey! ¡No más, güey! ¡No, güey! Es que entro yo solo, güey. Nadie me cubre, güey. Es que así no se puede, güey. Me dejan a mí solo, güey. Estoy plantando y nadie hace cobertura ni nada, güey. La neta, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Bomb dropped! ¡I have the bomb! ¡Utility out! ¡No here! ¡Enemies spotted! ¡Deploying utility! ¡I'm planting the bomb! ¡Vamos! ¡Arm the bomb! ¡Venic! ¡Arm! ¡Venic! ¡Arm! ¡Venic! ¡Arm! ¡Venic! ¡Venic! ¡No, es que está cabrón, güey! ¡Está cabrón, güey! ¡No más, güey! ¿Por qué quiere este güey que vayamos en medio? Es que yo no le encuentro lógica, güey. A ir en medio, güey. O sea, ¿qué vamos a hacer en medio, güey? No entiendo, güey. No entiendo, güey. No, güey. ¡We've armed the bomb! ¡Defend it! ¡Come on! ¡Walk it off! ¡Enemies spotted! ¡Y hoy! ¡Thanks, man! ¡Get me up! ¡Where are you here! ¡Thank you! ¡Please, allow us! ¡No, güey! ¡Esto es cierto! ¡El güey ni siquiera estaba disparando, men! ¡No mames! ¡Se mamó, güey! O sea, el güey ni siquiera disparó y aún así el C4 explotó, güey. ¡No mames, güey! ¡Oh, güey! ¡Ah! ¿Aquí estás escondiendo? ¡Ah! ¡Lethal out! ¡Ah! 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 Tantito paro, güey, nada, nada, crack Digo, tantito parito, güey No me hubiera caído nada mal, eh La neta, güey, no más, güey No, bueno, ve el carry del por del repollo ¿Será que así juega el repollo o viene con suerte el día de hoy, cracks? ¿Ustedes qué opinen? ¡Ah, no más, güey! Buena, 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 buena Es que así no era el pedo, confes Es que la neta, así no era el pedo, güey La DVD, güey Creo que así no era el pedo, confes Creo que el pedo nada más era... ¿Cómo se llama, güey? Creo que el pedo nada más era así como... O sea, no acercarme, güey, vaya Como que el pedo era no acercarme, güey Move here I'll find you Lethal out What are you doing? ¡Bombs spotted! ¡Letal out! ¡Letal out! ¡Utilidad out! ¡Guys! ¡I'm down! ¡Bombs spotted! ¡Qué buena, confí! ¡No, bueno, güey! ¡Excim! ¡Exquisite! ¡Letal out!